Ruta 140 del 2023, circular, Mesa de Yepes. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Yepes, donde recorreremos parte de la Mesa de Ocaña dentro del término de Yepes. Los caminos y senderos nos llevan a disfrutar de unas bonitas vistas de las montañas cercanas, que sobresalen del mar de nubes, remontando barrancos, y entre frondosos pinares. Como colofón disfrutaremos unas impresionantes vistas de esta localidad de Yepes. Acompáñanos, ¿te lo vas a perder? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!